Para poder disfrutar, así venimos tocando. Por lo que aquí van sembrando, hoy nos queremos sumar. Importante es recordar que RTV es pionera en compartirnos esmera las tradiciones y el son. 43 años son, su aniversario celebra. La manta que vas tejiendo, la manta que vas tejiendo, la manta que vas tejiendo con suave hilo, con suave hilo. Tus manos embelleciendo, tus manos embelleciendo, tus manos embelleciendo, cálido abrigo, cálido abrigo. Abrázame al caminar, yo te cubro con mi manta. Y vámonos a pasear bajo la luna con luz de plata. Hay teje con alegría, hay teje con mil colores. Es el vestido de manta lleno de flores, lleno de flores. Hay para cantar la manta, hay para cantar la manta. Hay para cantar la manta, se necesita, se necesita. Hay una voz bien timbrada, hay una voz bien timbrada. Hay una voz bien timbrada, hay otra cosita, hay otra cosita. Hay teje con alegría, hay teje con mil colores. Es el vestido de manta lleno de flores, lleno de flores. Hay mujer que vas bordando, hay mujer que vas bordando. Hay mujer que vas bordando con fino hilo, con fino hilo. La tradición conservando, la tradición conservando. La tradición conservando por muchos hilos, por muchos hilos. Hay teje con alegría, hay teje con mil colores. Es el vestido de manta lleno de flores, lleno de flores. ¡Felices 43! ¡RTV! Han transcurrido 43 años desde aquel 6 de enero de 1980, en el que el Canal 4 Más se inaugurara oficialmente para ser la primera televisora pública estatal de la República Mexicana. Con los años se convertiría en Radio Televisión de Veracruz, con sus dos emisoras, Radio Más y TV Más. Y su misión ha sido, desde su creación, promover la educación, la cultura, el deporte y el sano entretenimiento. Además de servir como medio de información, educación y cultura, siendo un vínculo de unión con la ciudadanía, difundiendo fiestas tradicionales, eventos populares y celebraciones cívicas, así como emergencias causadas por desastres naturales. Y escuchamos todos los días en la radio, son Jarocho, son Huasteco, las músicas de Veracruz, que es un estado muy musical, tan rico en su diversidad cultural como extenso en su territorio. En la televisión hemos visto cómo se difunden a través de la pantalla las fiestas, las tradiciones, se invita a tanto a autoridades municipales como a los propios participantes y a los gestores culturales, a las y los creadores, a compartir su quehacer, el quehacer artístico, el quehacer cultural. Y se dan a conocer así todas las expresiones artísticas. Entonces, por supuesto, que esta labor que Radio Televisión de Veracruz ha desarrollado en estos 43 años ha abonado, a través del conocimiento, a fortalecer la identidad de nosotros como, no solamente como mexicanos, sino especialmente como veracruzanas y veracruzanos. Yo creo que la cultura es fundamental para cualquier sociedad. Y el que tengamos el apoyo de los medios de comunicación para poder difundirlos es muy importante, porque de esta manera, de esta forma tan democrática como es la radio y la televisión, mucha gente se puede acercar a veces a eventos o sucesos que suceden alrededor de distintos campos de la cultura que a veces no es tan accesible. Pero de esta manera creo que es muy importante para reflejar, para hacer evidente todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor como Veracruz. Tenemos una riqueza cultural inmensa en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito, desde luego, universitario, naturalmente, sino que veo esa riqueza en el folclor, en su música popular, en las artesanías, en la cultura culinaria, ancestral, en las formas y modos de vida de los pueblos que muchas veces han quedado marginados, en la cuestión de rescatar las lenguas indígenas, que es tan importante para conformar nuestra identidad, para, digamos, fortalecerla. Por otro lado, el Estado pues cuenta con una riqueza inmensa, tan solo pensemos que el Estado tiene tantos climas variados, tanta vegetación, pasamos desde la vegetación de montaña, la parte desértica, la selva, precisamente, las regiones intermedias como la nuestra, los paisajes tan variados. Es uno de los Estados, yo creo que con mayor riqueza en todos los sentidos, con riqueza cultural, material. Veracruz es uno de los Estados en el país que tiene una diversidad biológica y cultural impresionante. Recordemos que nuestro país está entre los siete países con mayor diversidad biológica y cultural. Compartir la diversidad biológica y cultural ha sido una de las tareas de RTV a lo largo de estos años y se ha caracterizado por darle rostro a las personas que están defendiendo nuestros recursos naturales, produciendo alimentos sanos, cocinando comida rica. Me parece que la diversidad biológica y cultural se expresa en los múltiples rostros y en las múltiples participaciones que en este canal se dan de manera cotidiana, afortunadamente. Yo creo que la televisión y la radio pública también forman como lo hace la universidad. Entonces yo creo que hay que aprovechar las sinergias. La universidad y la televisión o los medios públicos miran hacia el mismo rumbo. Yo creo que esta misión que deben de cumplir, su compromiso, su responsabilidad con su entorno, parte de esta formación. La universidad pública tiene que aprovechar esos elementos que tiene esta capacidad tecnológica para poder difundir sus conocimientos. Entonces en ese sentido creo que es un gana-gana. La universidad pública y los medios públicos tienen que hacer esta sinergia tan necesaria para el Estado. Me gustaría compartir mi experiencia personal y también profesional. Radio Televisión de Veracruz siempre nos ha abierto un espacio para promover y difundir las actividades que se realizan desde el IVEC. Hubo una temporada que yo trabajando como coordinadora de exposiciones de la Pinacoteca Diego Ribuera, después como directora de la Galería de Arte Contemporal de Jalapa, iba tanto a programas de radio como a televisión a difundir las carteleras, las actividades que teníamos de fin de semana, por ejemplo. Entonces tenía una sección chiquita en el programa de revista que se llamaba Silvicultura. Entonces era muy divertido, me daba mucho gusto hacer eso y siempre hemos tenido ese espacio para difundir. Radio Televisión de Veracruz ha acompañado al Instituto Veracruzano de la Cultura, yo creo que durante la historia de ambas instituciones. El instituto ha cumplido este año 35 años y ha trabajado de la mano de manera muy armoniosa, muy coordinada, clara y decidida con el IVEC de manera conjunta. Están con nosotros siempre. Felices 43 RTV La televisión es un medio de comunicación tan poderoso que el Estado se vio en la necesidad de ofrecer una alternativa de información, cultura y educación que hicieran contrapeso a la gran influencia que tienen los canales comerciales. Así surgen canales públicos nacionales como Canal 11 y Canal 22 y en 1980 nace en el Estado de Veracruz el Cuatro Más, la primera televisora estatal en México. Hoy, Radio Televisión de Veracruz y su ejemplo cundió muy pronto. Contamos con la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Públicas y Culturales que nos ofrecen una amplia gama de producciones con contenidos inminentemente educativos. Ya hay una alternancia y eso me gusta mucho, como en el caso de los esfuerzos que ustedes están realizando, que de esa manera hay una contrarréplica a toda una televisión comercial que no tiene ningún interés por establecer un nivel cultural más elevado dentro de la población. Una televisión que lo único que intenta es divertimento fácil, el chismorreo, la mala información, el desvío real de las cosas que están sucediendo actualmente en el país. Entonces, eso no se vale, seguir destruyendo la conciencia pública mediante todas estas formas de enajenación que quieras que no siguen siendo prevalentes en determinados sectores de la población. La televisión pública está llamada a ocupar un lugar primordial en los próximos años. Pues aquí diré para hacer competencia a todos aquellos medios informativos que están cooptados por ciertas formas de pensamiento bastante esquemáticas y esclerosadas. La importancia que tiene es garantizar los valores del Estado. Yo creo que el principal propósito o desafío es construir y formar ciudadanía. Y lo tiene que hacer el sistema en contrapeso a lo que está ocurriendo con la comunicación privada, por ejemplo. Yo creo que lo que tiene que hacer un sistema público es eso, ser más objetivo, ser más plural, más incluyente. Se tiene una agenda contemporánea que yo creo que es muy importante que la tenga que difundir un sistema público. Un sistema público es eso, que tiene que impulsar, ser un contrapeso con esa cultura que muchas veces se basa solamente en el entretenimiento. Y lo que tiene que hacer un sistema público es ofrecerte contexto, información objetiva, darte un entretenimiento que sea también incluyente. Yo creo que es fundamental un sistema público de comunicación. Creo que es fundamental que los veracruzanos tengamos un sistema de comunicación, en este caso la radio y televisión de Veracruz, que además cada vez va buscando otras herramientas como las plataformas digitales para difundir. Todo lo que nos atañe alrededor de la sociedad, no solamente la cuestión comercial, sino también lo que nos caracteriza, que básicamente es la cultura, la vida, el entorno de los veracruzanos. Es un espacio de diálogo entre las instancias de gobierno del Estado, las audiencias y sobre todo la participación activa y muy intensa de los actores del desarrollo social, del desarrollo económico y en nuestro caso del desarrollo cultural. Creo que es sobre todo eso, se abre un espacio de diálogo donde se comparte información, donde se comparten opiniones de manera franca y abierta. En un escenario en donde los medios de comunicación comerciales están dominando las pantallas y los medios digitales, me parece que los medios públicos tienen una importancia fundamental, decir la verdad, informar a la gente, generar un sentido de pertenencia y de cultura son fundamentales cuando a veces no sabemos si la verdad existe. Los medios públicos tienen esta obligación y en esto están apoyando mucho. En estos momentos, digamos, momentos políticos, momentos críticos en general, todas las instituciones de cultura deben de unirse de tal manera que nosotros podamos ver un proyecto integral, que eso es lo que se necesita para que el público tenga la posibilidad de conocer otras formas, otros modelos, otras propuestas dentro del lenguaje cultural, que es desde el teatro, la música, la literatura, las artes plásticas, el cine, en fin. Y aparte, paralelamente, charlas, conferencias, mesas redondas, en donde se abercan todos los temas que son indispensables de conocer en nuestro tiempo. ¡Felices 43, RTV! Somos Son Coates, venimos de Coatepec, llegamos al aniversario de RTV. ¡Felices 43, RTV! Saca tu butaquito, cielito lindo y al verde rojo, que cada vez que bailas, cielito lindo, ya me sonrojo. Cuando voy a la finca, cielito lindo, te estoy mirando, mujer tú eres bonita, cielito lindo, me voy quedando. Cuando voy a la finca, ay, te estoy mirando, mujer tú eres bonita, cielito lindo, me voy quedando. Ay, sí, ay, no, como quisiera, que todas las semanas, y el corte fuera, y el corte fuera. Saca tu butaquito, cielito lindo, me voy la sacando, que si tú tienes miedo, cielito lindo, ya me está temblando. Ay, saca tu butaquito, bien de mi vida, ¿sabes por qué? Mañana tempranito, tomo el tren hasta cortar café. Si esa pata es bonito, cielito lindo, yo te prometo. Yo te prometo, hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto, si esa pata es bonito. Yo te prometo, hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto. Ay, 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 que me des suerte, para que tú me quieras, cielito lindo, ya está la muerte. Ay, saca tu butaquito, bien de mi vida, tu butacazo, que si tú tienes miedo, cielito lindo, que yo te abrazo. Ay, saca tu butaquito, cielito lindo, tu butacazo, que yo sigo esperando por tus besitos, por tus abrazos. Actuando como un sensor que capta los cambios y transformaciones de la sociedad, la televisión pública tiene como compromiso ser portavoz de diversos sectores poblacionales existentes en nuestra sociedad, abriendo sus espacios y desarrollando proyectos en los que puedan participar en igualdad de condiciones, no solo quienes integran comunidades indígenas, sino también aquellas personas que profesan una ideología de género o diferentes preferencias. En los medios cada vez es más presente la inclusión y celebro mucho esta actividad porque la sociedad va evolucionando, todo va cambiando y creo que la radio y la televisión tienen un gran poder en la sociedad para que veamos cada vez más una realidad que es la sociedad actual. Creo que es muy importante que también se vea reflejado en las imágenes que nos comunican todos estos medios digitales y que nos va a hacer mejor como sociedad. De esta forma se proyecta desde luego un pensamiento crítico que es tan indispensable, sobre todo en nuestra época, y al mismo tiempo se ofrece todo un panorama de valores artísticos, culturales, científicos, desde luego éticos y morales. La televisión, si bien tiene su lado, digamos, divertido, su lado de espectáculo, al mismo tiempo debe cumplir en el mismo rango con otras necesidades. En una crisis planetaria en donde el cambio climático ya no es a ver si existe o no existe, sino lo estamos viviendo y por desgracia padeciendo todos los días. Me parece que informar sobre qué es el cambio climático, cuáles son las consecuencias que tiene el cambio climático, cuáles serían las alternativas que como ciudadanas y ciudadanos podemos realizar el día a día, me parece que es importante. Radio y Televisión de Veracruz se convierte en un medio de comunicación en donde podemos sensibilizarnos y donde podemos acercarnos a esta información. Saber cómo se produce, saber cómo se conservan los recursos naturales, saber qué se está haciendo y cómo como ciudadanos podemos participar, me parece que es fundamental. En este sentido, la radio pública y la televisión pública juegan un papel fundamental. Hagamos comunidad a través de estos medios. Por eso estamos siempre agradecidos con Radio y Televisión de Veracruz. Ha sido un aliado siempre de la labor del IVEC y reconocemos siempre el trabajo de todos quienes conforman este canal de televisión al que le tenemos de muchísimo cariño. He tenido oportunidad de conocer a los técnicos, a los jefes de piso y por supuesto a las conductoras, a los conductores. Felicidades a Radio y Televisión de Veracruz y larga vida para todas y todos ustedes. Muchas gracias y felicidades. Cuando el pescador empieza a salir a la laguna a salir a la laguna cuando el pescador empieza. Cuando el pescador empieza a salir a la laguna, a salir a la laguna cuando el pescador empieza. Salen los indios diciendo, eres toda mi fortuna, eres toda mi fortuna, niña de mis pensamientos. Salen los indios diciendo, eres toda mi fortuna, eres toda mi fortuna, niña de mis pensamientos. El viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así. Esos huilenos son para mí, son para mi china que los va a freír. El viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así. Esos huilenos son para mí, son para mi china que los va a freír. Cuando yo salgo a pescar, estando la luna llena, estando la luna llena. Cuando yo salgo a pescar. Cuando yo salgo a pescar, estando la luna llena, estando la luna llena. Cuando yo salgo a pescar. Así es de tirar la mar, le pido a Dios por mis penas, que me libre de escuchar el canto de la sirena. Y antes de tirarme al mar, le pido a Dios por mis penas, que me libre de escuchar el canto de la sirena. El viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así. Esos huilenos son para mí, son para mi china que los va a freír. El viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así. Esos huilenos son para mí, son para mi china que los va a freír. El viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así. Esos huilenos son para mí, son para mi china que los va a freír. El viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así. Esos huilenos son para mí, son para mi china que los va a freír. Por una cultura que nos llena de orgullo, Radio Televisión de Veracruz es el fiel y constante espejo. Felices 43 RTV Felices 43 RTV El viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así.